Si me muere y llore, si me muere y llore Con la carta que me hace, y llore, si me muere Que no muero sin desastre, que no muero sin desastre Si me muere y llore Si me muere y llore Si me muere y llore Con la carta que me hace, y llore Si me muere y llore Se me muere y llore Se me muere y llore Si me muere y llore Si me muere y llore a mí no sólo guíe de la luz mi amor le he visitado el periód Bearconi si te lo puedo llevar si me lo quiere llevar te lo hachan a Dios Señor me he visitado cuándlr vienen a la luz anter a la madre y lo vencedía el suyo estarán de él ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!